El Bosque Protector Los Cedros se ubica en el Valle del Inta, Cantón Cotacachi, provincia de Inbabura. En este territorio habitan cientos de especies de flora y fauna endémicas únicas en el mundo. Están especies en peligro de extinción, como el mono araña, el oso andino. Además, de este territorio fluye fuentes de recursos hídricos que alimentan a miles y miles de familias campesinas de los pueblos y nacionalidades. Sin embargo, más del 60% de este territorio está destinado para la megaminería, donde actúan la empresa transnacional Cornerstone y la empresa nacional minera Enami. Nosotros respaldamos con mucha fuerza la lucha de nuestros hermanos campesinos, de los pueblos y nacionalidades para enfrentar esta política que acaba con los recursos naturales y daña el medio ambiente. Fuerza, compañeros, a seguir luchando. Fuerza, compañeros, a seguir luchando.